También el INE multó al PRD tras encontrar irregularidades financieras en la campaña del candidato a la gubernatura de Michoacán, Silvano Aureoles. Por la naturaleza conflictiva, déjeme llamarlo de alguna manera, la naturaleza odiosa que tiene y debe tener la fiscalización, pero creo que estamos ante un escenario que está concretando lo que es el adjetivo, me parece, principal de la nueva fiscalización derivada de la reforma, que es y será mucho más rigurosa. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.